Y al de Mari y Jonathan, mientras empezamos, nos ponemos en silencio. Gracias. 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 Desde Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo, con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Muy buenos días. Los saluda Camila del Villar, coordinadora de proyectos especiales de la Fundación Gabo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este seminario-taller, La promesa de la reactivación económica, revolución o retroceso. Este es el tercer y último seminario de un ciclo de tres seminarios que se realizaron durante este mes, gracias a una alianza entre la Fundación Gabo y Oxfam, para conversar acerca de la desigualdad en América Latina en el contexto de pandemia y crisis sanitaria. Muchas gracias a todos los que han seguido estas conversaciones. Bienvenidos y bienvenidos a nuestros panelistas del día de hoy. Es un gusto para mí tener con nosotros a Jonathan Mencos, que nos acompaña desde Guatemala y a Adelmar Moreno desde Colombia. Les voy a contar un poco sobre ellos. Jonathan Mencos es economista y mágister en gobierno y políticas públicas en América Latina. Es director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, donde trabaja desde el 2006 en el área de presupuestos públicos y derechos humanos y de coyuntura económica y fiscal. Antes trabajó en los departamentos de estadísticas y estudios económicos del Banco de Guatemala. Ha sido consultor de divisiones de desarrollo social de la Universidad Rafael Landívar y de la Escuela de Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como de la Escuela de Formación para la Democracia del Instituto Holandés. Jonathan es miembro del Advisory Board for the Commitment to Equity de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo y es escritor y participa en diferentes medios de comunicación como columnista opinión. Aldemar Moreno. Aldemar, aún no te vemos. Ahí estás. Bueno, Aldemar es comunicador social y periodista, mágister en filosofía, es editor en jefe de la revista Dinero, donde trabaja desde hace nueve años. Antes de asumir este cargo fue editor de negocios del mismo medio y previamente laboró como redactor y editor en Revista Semana y trabajó en los diarios La República y El Nuevo Siglo. Aldemar ha ejercido la docencia en la Universidad de La Sabana, en la Universidad de Olozano, en la Universidad del Rosario y ganó junto a un grupo de periodistas de la revista Dinero el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de investigación en prensa por una serie de reportajes sobre la quiebra de la firma Interbolsa. También ha sido galardonado en tres ocasiones del Premio de Periodismo Económico de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras y es autor de Moneda Sana, siete capítulos clave en la historia moderna del Banco de la República. A continuación, Jonathan nos expondrá los retos para el futuro económico y social que trae la pandemia y el coronavirus en América Latina. Analizará las condiciones para la reactivación económica de la región y las posibles alternativas para alcanzarla protegiendo a todos los sectores de la población. Posteriormente, Aldemar nos planteará cuáles son las responsabilidades que trae este panorama para el periodismo y cómo asumirlas desde la redacción para comunicar la realidad a las audiencias. Cada uno hará una breve presentación y luego conversaremos y responderemos las preguntas que pueden ir desde ya enviando a el botón de preguntas que aparece en su pantalla de Zoom. Una vez más, bienvenidos y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en este espacio. Le doy la palabra entonces a Jonathan. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Gabo y a Oxfam por este espacio más que interesante y necesario para reflexionar sobre el futuro de América Latina. Yo he preparado una presentación que voy a exponerles en los próximos 18 o 20 minutos para motivar el debate. Solo quisiera que me confirmen si ya la pueden ver. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una presentación que intenta discutir o poner sobre la mesa a la discusión sobre las posibilidades de reactivar la economía protegiendo a las personas. Y me parece que es muy válido hacerlo en este contexto porque en muchos de nuestros países nos están diciendo que o se reactiva la economía o se protege a las personas, pero no se puede hacer las dos cosas a la vez. En realidad, de eso se trata en este momento la reactivación económica, de hacerlo protegiendo a las personas y poniendo a las personas en el centro de la discusión económica, retornando a el por qué es que vivimos en sociedad y por qué se organiza la economía. El contenido de la presentación son estos cuatro elementos que vamos a ir tratando muy rápidamente para poder concentrarnos en el cuarto punto, que es el que quiero que todos podamos poner en el contexto de nuestra reflexión. Bueno, estamos viviendo una crisis como ninguna otra. Tenemos una recuperación muy cierta. Fíjense que en el mes de enero el Fondo Monetario advertía que este año iba a haber una tenue estabilización y una lenta recuperación y ya para el mes de junio, después de la crisis sanitaria provocada por la pandemia y de la crisis económica que se potenció con la pandemia, pues el fondo titula su artículo de actualización de las proyecciones o como una crisis como ninguna otra y una recuperación que va a ser incierta. Esa incertidumbre tiene que ver con que efectivamente hoy por hoy no conocemos la duración de la pandemia ni los confinamientos. Tampoco sabemos cuánto va a significar continuar con una menor movilidad y con un mayor distanciamiento social, a veces voluntario y a veces provocado por las decisiones de los estados. Notamos dentro de los factores de incertidumbre las dificultades en la reconfiguración de las cadenas internacionales de suministros. Hay productos que se están intentando trasladar de continentes entre continentes, quiero decir, y también entre países. Entonces eso está generando algún tipo de incertidumbre. Y obviamente el cierre de empresas y la pérdida de empleos también constituye un elemento de mucha complejidad, porque no sabemos cuándo ni en qué medida se van a recuperar esos empleos. Además la economía va a cambiar. De todo el mundo, América Latina está siendo una de las regiones más golpeadas por la crisis económica y también por la crisis sanitaria. Muchos de los países de América Latina hoy están en el ranking de los 10 países con mayor número de contactos. Y eso también representa un problema mayúsculo para la sociedad. Hay muchas pérdidas de vidas humanas, infortunadamente, y también hay una pérdida de la capacidad de generar actividad económica, empleo y por supuesto ingreso para los hogares. Pero ¿por qué la crisis pega tan duro en América Latina? Y lo que tenemos que comprender es que la crisis actual solo ha venido a exacerbar los problemas estructurales que ya existían en América Latina. Y aquí quisiera distinguir algunos de esos problemas estructurales. El primero, que se hace muy evidente en la crisis actual, porque es una crisis sanitaria, es que la mayoría de países en América Latina tiene sistemas de salud fragmentados y que se han ido convirtiendo en negocios, principalmente en esos sistemas que son mixtos y predominantemente orientados al mercado, en donde la proporción de gasto público es menor que la proporción de gasto que se hace en los hogares. Eso significa que la salud es un privilegio y que se puede acceder a ella dependiendo de los recursos que tengamos. Hoy se debate si las vacunas que se están preparando van a ser compradas en primer lugar por aquellos que tienen fondos o por aquellos estados que buscan el respeto y la garantía del derecho a la salud. Otro de los elementos del problema estructural que se ha exacerbado es las condiciones de pobreza en la que viven una buena cantidad de las personas en América Latina. Vean ustedes que uno de cada cinco trabajadores vive en condiciones de pobreza. Y la gran mayoría de los trabajadores que viven en condiciones de pobreza están trabajando en ocupaciones de baja productividad, que es otro de los graves problemas de América Latina. Tenemos sectores muy pujantes de la economía, con mucha tecnología y muchos avances, pero también tenemos enormes rezados en otros sectores económicos. Algunos son vinculados con la agricultura, pero también en el sector servicios, en el comercio, hay actividades que generan poca productividad y pagan muy pocos salarios. El elemento que es vital en la discusión es sobre la desigualdad en la región. América Latina es la región más desigual del planeta. Vean ustedes que el 20% más rico de la población anualmente acumula el 52% del ingreso nacional. Imagínense un pastel en el que el 20% se queda con la mitad. El 20% de los invitados. Mientras el 20% más pobre de la población se queda apenas con el 4.4% de todo ese ingreso nacional. Eso quiere decir que casi nadie estaba preparado, ni tenía ahorros, ni seguro, para enfrentar la crisis económica que está implicando distanciamiento social y pérdida de ingresos. Hay un elemento relacionado con el ambiente. América Latina está caminando por un patrón de consumo ambientalmente insostenible. Nueve de 21 países ya tienen un déficit ecológico y todos los días escuchamos muchísimas noticias que nos hablan de pérdida de lagos, ríos que están quedando muertos por actividad productiva que no ha sido bien regulada, y las pocas posibilidades que tenemos para empezar a cambiar una matriz productiva y hacer que ésta sea mucho más del siglo XXI y que comprenda las preocupaciones ambientales actuales. Y el último elemento estructural es que ya antes de la crisis, la política fiscal en América Latina, casi en la mayoría de países, estaba diseñada para la sobrevivencia, no para el desarrollo ni para la consolidación democrática. Esa política fiscal se debatía entre la austeridad y los privilegios fiscales. Austeridad para el gasto público, para cumplir derechos, y privilegios fiscales para sectores económicos pujantes, que en realidad el no pago de impuestos es una guinda en el pastel de todas las actividades que se les permite llevar a cabo en América Latina. Este es un cuadro, no pretendo desarrollarlo totalmente porque no daría tiempo, sin embargo, me gustaría que vean ustedes que en realidad esa debilidad del Estado deviene, cuando hablamos de lo fiscal, de gastos insuficientes, muy, muy reducidos, porque en los últimos años lo único que ha subido del gasto es el gasto destinado a pagar intereses de la deuda pública, pero también un gasto que tiene muchos cuestionamientos sobre su ineficiencia y sobre caminos que están abiertos a la corrupción. Y en el caso de los bajos ingresos públicos, la región tiene en promedio una carga tributaria de 15.3% del PIB. Eso quiere decir que de cada dólar, colón, peso que se produce en nuestros países, solamente 15 centavos se están destinando a la carga tributaria, a pagar impuestos, y eso está provocando un incremento muy rápido de la deuda pública. Pero adicionalmente, vivimos en sociedades en donde el 10% de la población que tiene más ingresos paga proporcionalmente menos impuestos que el resto de la sociedad. Y ahí el estudio de quien paga la cuenta, recientemente publicado por Oxfam, es un espacio para poder leer a profundidad qué es lo que está sucediendo en materia tributaria. No es raro que 77 de cada 100 latinoamericanos de 18 y más años opine que su país está siendo gobernado por grupos poderosos para su propio beneficio. Se nos ha perdido la construcción del bien común y la obligación del poder público de caminar hacia la construcción de ese bien común. La respuesta de los gobiernos ante los efectos de COVID ha sido intentar, en primer lugar, aumentar los recursos para llevar al sistema sanitario. En muchas ocasiones hemos intentado en este año compensar 30, 40 años de malas inversiones destinadas al sistema de salud y de procesos de privatización en algunos casos. También los gobiernos, por el lado del gasto, han intentado llevar adelante políticas, algunos programas que amplían políticas de protección social, cuidado del empleo, algunos apoyos también para empresas. Ustedes pueden encontrar en el libro, en el informe más reciente de política fiscal de CEPAL, una comprensión bastante más amplia de esto que han estado haciendo los gobiernos. Y en el caso de medidas tributarias, pues ha habido tanto postergaciones y facilidades de pago como tratamientos preferenciales. En el caso de la atención a la crisis sanitaria, también han habido algunas exenciones de impuestos, principalmente de impuestos sobre bienes y servicios, IVA o impuestos sobre bienes y servicios, como también se conoce. Todavía no podemos medir cómo estas medidas van a incidir en el bienestar social y el desarrollo. Qué tanto estas medidas van a ayudar a disminuir la desigualdad en el acceso al sistema de salud, en el acceso a la protección social y qué tanto estas medidas van a evitar muerte, desempleo y pobreza o la quiebra de empresas. La propia pérdida de capacidad de producción para el consumo interno y externo es algo que tendremos que medir llegado el momento. Y un elemento muy importante de la discusión es qué tanto estas medidas van a intentar disminuir la ingobernabilidad democrática que provoca el hambre, la falta de oportunidades y, por supuesto, el desencanto de las personas ante una crisis de esta envergadura. ¿Se puede reactivar la economía protegiendo a las personas? Yo quisiera que ustedes reflexionen sobre eso. A mi juicio, sí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya para finalizar, pues en primer lugar necesitamos tener una agenda política para el cambio. Muchas de las discusiones del retorno a la reactivación económica y a la normalidad nos invitan a retornar a un modelo de sociedad bastante antisocial. Un modelo de sociedad que provoca grandes desigualdades, pobreza, pocas oportunidades de crecimiento, personal, familiar y colectivo, una normalidad que mata. Y nosotros creemos desde ICEFI que en realidad podemos proponer una salida de la crisis para un modelo de sociedad diferente. El primero de esa agenda política es el compromiso social. Necesitamos cumplir la agenda de desarrollo sostenible, principalmente los ODS al 2030 que tienen para la gran mayoría de países la oportunidad de crecimiento, de la igualdad y con equidad. Conseguir la universalización de la salud, de la educación y de la capacitación, punto vital para poder comprender el cambio en el modelo de crecimiento económico y de bienestar social. Y necesitamos implementar de manera progresiva, pero universal, un sistema de protección y cuido que garantice nuevos derechos, incluido para el ICEFI la renta básica universal con fines de erradicación de pobreza. El compromiso económico es que necesitamos reentender el sistema económico para ponerlo al servicio de las personas y no al revés. Y eso significa poner en marcha políticas económicas diferentes que abonen al cambio tecnológico, a la innovación y a una mejor inserción productiva. Pero también necesitamos fijar como objetivo la maximización del empleo y una mejor redistribución de la riqueza por medio de mejores salarios. Hay que ejecutar planes de soberanía alimentaria y de desarrollo rural en una visión compartida con el resto de la sociedad. En el compromiso ambiental necesitamos priorizar sectores estratégicos que tengan sendas de crecimiento bajas en carbono, que generen empleos y que promuevan el conocimiento, la innovación y las posibilidades de una inserción en el siglo XXI que no lastime el ambiente natural. Y hay que transformar la producción de sectores que pueden generar también incrementos en el producto interno bruto, pero también en el empleo. El reto, uno de los retos quizá mayores de nuestra agenda política es el compromiso fiscal. Necesitamos reequilibrar las responsabilidades que tenemos y eso tiene que ver con una reforma tributaria que sea capaz de garantizar los recursos necesarios, pero que los garantice con mayor progresividad. Y eso significa que quien tiene más debe pagar más. Nuevas figuras tributarias deberíamos de estar proponiendo algunas que sean correctivas del modelo tributario y económico, como el impuesto a las grandes fortunas, reformas a los impuestos sobre la renta para una mayor progresividad, también impuestos a los productos alimenticios que son altos en grasa y azúcar y que matan, y a los productos que provocan el incremento de los gases de efecto invernadero. Necesitamos evaluar y eliminar y limitar los privilegios fiscales que provocan también desajustes en la recaudación y provocan una merma de la moral tributaria. ¿Por qué? ¿Por qué la gran mayoría de la sociedad se pregunta? Porque nosotros sí pagamos impuestos y los que tienen más tienen el privilegio de no pagar. Hay que combatir la evasión y, por supuesto, hay que hacer que el gasto público y la inversión se basen en metas de desarrollo humano y en una visión de largo plazo. Para cerrar con sistemas nacionales que provoquen una mayor probidad, transparencia, rendición de cuenta y se cierren los caminos a la corrupción. Y cierro con el último elemento de la agenda, que es el compromiso político. Necesitamos componer los enormes fallos de la institucionalidad democrática que provocan la captura del poder público. Lo que piensan los 77 de cada 100 latinoamericanos acerca de para quién se gobierna es muy cierto cuando uno revisa la política fiscal y otras decisiones y otras acciones que se toman desde el poder público. Pero también para América Latina necesitamos repensar las instituciones para la integración, para que éstas sean efectivas en el logro de sus objetivos económicos, políticos y sociales. Esta es una agenda que impone un pensamiento político y económico latinoamericano contemporáneo, con enormes retos, una mirada mucho más apasionante de lo que falta por hacer y también una obligación para asumir con responsabilidad ética el compromiso de preguntarnos cuál es el mejor camino para todas y todos en América Latina. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias Jonathan. Ya nos han llegado varias preguntas y las resolveremos posterior a la presentación de Aldemar. Entonces los dejo ahora con Aldemar Moreno, que nos va a contar un poco sobre cómo aterrizar este panorama desde la redacción. Hola, ¿me están escuchando ahí perfecto? Pues bienvenidos todos, muchas gracias por asistir. Aquí estoy viendo que hay 62 personas, por Facebook tenemos 34. Voy igualmente a tomarme 20 minuticos nomás, porque sin lugar a dudas aquí lo que más me interesa a mí es, y yo estoy seguro que a Jonathan también, es poder compartir nuestras experiencias desde una perspectiva de lo que está pasando con la economía, y lo que está pasando con las salas de redacción, frente a la que sin lugar a dudas es la peor pandemia que hemos enfrentado o que ha enfrentado la humanidad en tiempos recientes. Por eso la llamé así, economía, pandemia y periodismo, riesgos y oportunidades. Va a ser una mirada, digamos, en algunos sentidos de perogrullo, de cosas obvias, pero que me parece que son valiosas ahora mismo, justamente porque podemos compartirlas, digamos, porque podemos girar en torno de unos mismos temas allí, y sobre todo para mis colegas periodistas, y si hay otra audiencia, pues también. Lo primero que hago es preguntarme qué es lo que está pasando, pero esta pregunta yo no me la hago para tratar de diagnosticar el asunto simplemente, sino porque es el punto de partida de cualquier periodista a la hora de llegar a su sala de redacción para arrancar el día de la jornada. Uno siempre tiene en mente eso, y en esta primera parte lo que voy a hacer es un diagnóstico sobre lo difícil que resulta hoy para alguien que está en el día a día responder a esa pregunta. Eso resulta muy difícil porque el contexto está caracterizado por un alto nivel de incertidumbre, inclusive entre los mismos expertos en los temas, como por ejemplo los epidemiólogos, y porque las nuevas tecnologías desde antes de la pandemia nos habían impuesto una manera de hacer las cosas, y es que nos están exigiendo cubrimientos y registros muy rápidos sobre las cosas, y eso puede hacer que estemos abordando con falta de contextos, por la urgencia en que hay de sacar las cosas siempre, y así presentar una versión falsa de lo que pasa. Yo creo que en las actuales circunstancias hay un enorme riesgo de virtualizar los contenidos periodísticos, y con virtualizar no me refiero a que estén en las plataformas virtuales, sino que, como lo voy a desarrollar más adelante, nuestros contenidos por andar en medio de una masa de otros contenidos, donde está la opinión, donde están los fakes, etcétera, parecieran siempre requerir un nuevo procedimiento de verificación, a pesar de que el esfuerzo natural del periodista es contar lo que está pasando. Entonces, esta pregunta sobre lo que está pasando es el núcleo del asunto. Aquí yo no me estoy planteando un diagnóstico posible, aunque sí lo voy a dar desde mi limitadísima perspectiva de alguien que cubre economía en Bogotá y sobre Colombia. Entonces, el recorrido que voy a realizar es el siguiente. Voy a hacer un diagnóstico general sobre, y me permito el juego de palabras, el contexto de los textos periodísticos hoy mismo. Luego voy a hacer un recorrido por los temas de la agenda periodística acerca de la pandemia y saco unas conclusiones para que hablamos el diálogo con todos. Entonces, lo primero que digo es, yo creo que en el núcleo del asunto periodístico, ese núcleo parece, para mí, o permanece inmodificable. Tenemos un grupo de gente que está en una sala de reacción, que aquí lo represento con el camarógrafo, y que lo que hace es ir a preguntar en el mundo qué es lo que está pasando y con eso produce piezas periodísticas que el mundo o las audiencias consumen y se genera un ciclo. Yo creo que en este circuito, más allá de que hoy hay una gran oferta de plataformas y de posibilidades de hacer contenidos y de divulgarlos, pero el núcleo intelectual, el núcleo de lo que hacemos nosotros, yo creo que permanece inmodificable. Y es haciéndonos la pregunta original de qué es lo que está pasando con todo y que pueda resultar más difícil hacerlo. Pero ese núcleo intelectual yo creo que permanece inmodificable. No así, pues, el núcleo técnico, digámoslo, y el núcleo interpretativo por parte de las audiencias sobre lo que nosotros le decimos, eso sí se está moviendo profundamente. Entonces, el diagnóstico de lo que está pasando hoy, desde un punto de vista de sus características principales, es una rapidez en un fenómeno que nos puso contra las cuerdas a todos, a toda la humanidad, muy rápidamente. Digamos que en menos de tres meses la situación de la historia de la humanidad dio un giro de 180 grados, y si eso se da en medio de rapidez en el circuito de la información, pues genera mucha más incertidumbre porque uno no sabe qué va pasando, qué está pasando. Un panorama marcado por decisiones extraordinarias, esta narrativa para mí es clave, y yo creo que un poco ha perdido el perfil por cuenta de todo lo extraordinario que está pasando. Si uno mira todo lo que han hecho los bancos centrales, más allá de su efectividad o no, todo han sido medidas completamente extraordinarias. Solo pongo un caso, en Colombia, por ejemplo, ya se hace cosa que nunca se había pensado antes, se hace política monetaria con títulos de deuda privada, por ejemplo, como colateral. Eso era una cosa que nadie nunca en la vida hubiera pensado. Además de que son decisiones extraordinarias, el resultado o el impacto de esas medidas todavía es incierto. Seguimos viendo todavía que la política monetaria no ha tenido el impacto deseado eventualmente, que todavía los niveles de crédito no han llegado, o el crédito no ha llegado a niveles aceptables recientemente. Entonces, estamos en un escenario en el que las autoridades están en un ejercicio de ensayo y error con todo, y que el arsenal de medidas ya quedó casi todo, como decimos aquí en Colombia. Ya pusieron toda la carne en la asadora hasta el momento. En Colombia prácticamente lo único que falta es decir que el Banco Central, o acudir, yo creo que eso no va a ocurrir, pero acudir a que el Banco Central le preste plata al gobierno. Yo creo que en Colombia no va a ocurrir eso eventualmente, pero el resto todas las medidas han sido puestas sobre el tintero. Y obviamente el impacto profundo en la actividad económica y en los hábitos de la población. Esa incertidumbre todavía no se resuelve con nada. Falta ver si con la llegada de la vacuna logramos resolver algo, pero aún así hay muchos que dicen que ni siquiera eventualmente con la vacuna pudiéramos tener claridad. Y para la redacción, ¿esto qué ha implicado? ¿Qué condiciones representan para una sala de redacción normal? Desde el punto de vista de la agenda, lo que ya mencioné, nos hemos concentrado en cubrir el impacto económico, la incapacidad de las unidades económicas de agregar valor, pues ha sido a lo que nos hemos enfrentado. Empresas tradicionales que enfrentan unas grandes dificultades, que se agudizan los problemas que venían enfrentando otras, etc. Hemos hecho mucho cubrimiento sobre el impacto social de estas medidas. Yo creo que desde el principio yo he notado la preocupación por quienes, ante la evidencia de lo que ocurría, y es que el flujo de ingresos se recortaba para muchas familias, pues nos preocupamos porque se agudizaron las brechas de ingresos y las brechas de género en el país. Este tema es fundamental, lo de las brechas de género. Lo mencionaré un poco más adelante. Igualmente hemos tenido un foco en la atención en salud y en redes de protección, pues porque era obvio que había que concentrarse en ello, por eso insisto en que algunas de estas ideas son más o menos obvias, pero me ayudan o nos pueden ayudar para entender que no es un fenómeno aislado, que no es un fenómeno particular de un país, sino que estamos todos tratando de resolver la peor pandemia que se haya presentado en la historia de la humanidad. Y por eso nos concentramos primero en atención en salud. Aquí en Colombia ha habido unos debates súper interesantes sobre el tema. Las redes de protección, yo creo que aquí Colombia tiene una narrativa para contar más o menos interesante y positiva. Obviamente los temas fiscales y monetarios, como ya los mencionamos, y como telón de fondo, la incertidumbre absoluta de cuándo vamos a volver a la normalidad. Si una reapertura verdaderamente total, cuándo se va a dar esto, hay mucha incertidumbre. Desde el punto de vista de las audiencias, pues estamos notando una desconfianza en las instituciones. La gente piensa, y eso me parece que es un logro de este nuevo escenario de multiplataformas, de la gente accediendo a información como quiera, y es que la gente piensa lo que quiere sobre las instituciones. Ahorita, eventualmente, eso también se nos puede volver problemáticos, lo diré en el próximo slide, pero es claro que la gente piensa lo que quiere, y hoy lo que piensa es que desconfía de las instituciones. Punto. Hay mayor consumo de contenido en redes sociales, y igualmente, eso es una oportunidad. Sin embargo, yo creo que los tiempos y los modos de consumo son completamente insatisfactorios. Cualquier persona que tenga acceso a los analytics de sus páginas web, o a los seguimientos, pues uno se da cuenta que la gente está leyendo títulos y sumarios, y nada más, y es con eso con lo que se hace una idea de lo que está pasando en el mundo. Desde el punto de vista de las fuentes, no voy a profundizar mucho en esto, porque yo creo que aquí sí en algún momento hay que volver a la normalidad. Mucha relación con las fuentes se migró a la virtualidad, y las coberturas afuera por cuenta de la cuarentena, de las cuarentenas y los aislamientos obligatorios, pues se volvieron acotadas. Digamos, yo conozco, a mí en lo personal me ha tocado básicamente hacer coberturas desde la casa y por vía telefónica, y porque las autoridades así lo consideran, y lo que uno ve es muchos fotógrafos, camarógrafos saliendo, hacer coberturas de fotografía y de imagen que son completamente necesarias. Esto yo creo que en algún momento debiera volver a alguna clase de normalidad, porque sin lugar a dudas, la virtualización de la relación con las fuentes, pues es un problema. Desde el punto de vista de los contenidos y formatos, esta idea que ya planteé, nuestros contenidos se están virtualizando, ya desarrollaré mejor esta idea, no porque estén en las plataformas, sino porque pareciera siempre que un contenido periodístico necesita otra validación adicional distinta, haber hecho el manejo de fuentes, el contraste, etcétera. Todos nuestros contenidos son fugaces, estamos en multiformato y en multiplataforma. Yo creo que, no sé cómo será, pero la experiencia es que a mí me toca ya hacer video, me toca hacer texto, podcast, etcétera, etcétera, estar en redes sociales, y esa es la realidad, digamos. Yo estoy afuera de eso, no hay nada que hacer. Entonces voy a plantear una idea básica sobre las condiciones para la reacción en medio de ese panorama que he planteado, pero para ello voy a partir de esta frase de Noam Chomsky que me parece demasiado acertada, que es en una entrevista que le hicieron en el diario El País de España, el 10 de marzo del 2018. Y él dice que la gente ya no cree en los hechos, a propósito en ese momento, pues de lo que ocurrió con la campaña de Donald Trump, con lo que ocurrió en la campaña del Brexit, etcétera. Y lo que ha ocurrido en muchos países recientemente sobre lo que está pasando en general con el día a día de las personas. Hay cosas que la gente no cree y la gente está simplemente buscando validaciones en los mensajes de las cosas que piensan. A mí me parece un estado de cosas válido, ni más faltaba que es que la gente tuviera que pensar lo que nosotros desde las salas de reacción les decimos. Pero sí pone un poco, o busco poner un poco el acento en el hecho cierto de que esto condiciona, ese estado mental de la gente condiciona claramente las perspectivas que tienen sobre lo que nosotros informamos, que es un ejercicio, yo lo considero siempre, y en todo momento, más allá del debate que pueda haber sobre la manera como el discurso periodístico se articula con los discursos de poder, yo creo que es un ejercicio genuino, en general los periodistas que yo conozco en Colombia y en cualquier parte del mundo son periodistas que están preocupados por contar lo que está pasando y que no tienen ningún interés más allá de eso. Puede haber excepciones, pero sin lugar a dudas el general de los periodistas estamos en esa tarea. Entonces, este es un contexto súper problemático para cualquier clase de discurso o contenido que aspire a anunciar lo que está pasando, que es lo que nosotros hacemos. Millones de versiones sobre los hechos, lo que ha virtualizado hasta los textos o contenidos periodísticos que se supone bajo el contrato social vigente son veraces. Es decir, si nosotros estamos escribiendo algo sobre el sistema de salud, si estamos escribiendo algo sobre la situación fiscal, pues son hechos que parten de unas técnicas que aplicamos y que debieran tener algún nivel de validez más allá de las opiniones de los expertos y de otra gente. Este es un discurso que se incorpora al tráfico de discursos generales hoy en el mundo. Parece desde mi perspectiva como si los que hacemos lo que hacemos, los periodistas requirieran una verificación adicional siempre. Esa es la sensación que tiene porque uno se está moviendo en el mismo, digamos, en el mismo cauce donde se mueven otra clase de discursos como la opinión, como los fake news, como las caricaturas, etcétera. Aquí un saludo para mis amigos argentinos. Traigo a Enrique Santos Di Cépolo, quien tiene un tango súper famoso, que tiene muchas versiones, que se llama cambalache y que tiene esta estrofa que hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Traigo a colación el tema porque pareciera que desde la perspectiva de los contenidos, lo que hacemos los periodistas es lo mismo que hace cualquier otra persona. Esa es una circunstancia real hoy. No estoy diciendo que el único discurso válido sea el discurso periodístico, pero que el discurso periodístico sí tiene unas características que debieran llevar a que generar mayor materia prima para la discusión pública y yo creo que valdría la pena preguntarse hoy si lo estamos logrando. Bueno, y este es un poco, refuerza esa idea y es que yo creo que hoy toda la humanidad está en alguna red social y esa es la característica y en las redes sociales la gente entra, mira un contenido, le da like o no, lee un titular, lee un sumario y se retira y se va con una idea o confirma una idea o un prejuicio y ya. En eso estamos, estamos en que yo creo que son 2.000, 4.000, yo sé que aquí puede haber cruces estadísticos, pero uno fácilmente podría decir que más del 60, 70% de la humanidad hoy está bajo el influjo de los contenidos que traen las redes sociales. Y todos nosotros tenemos de alguna manera ese escenario en el que nos movemos o en el que se mueven nuestros contenidos. Entonces, el problema es los hechos no se dan aisladamente. Yo creería que este es un sesgo de enfoque que puede llegarnos a afectar y es que en el día a día por registrar todas las cosas termináramos concluyendo que con eso se cumple la tarea y no, cada acontecimiento tiene una entrin, cada red de conexiones que lo explica, lo complementa, lo justifica, etcétera. En las actuales circunstancias de vertiginosidad y abundancia en las versiones sobre los hechos existe el riesgo de, por falta de perspectiva, falsear la realidad. O sea, ya lo hemos visto, ¿no? Este es el escenario natural hoy de la discusión sobre lo público. Se pueden dar cuatro circunstancias problemáticas. Desde el punto de vista del periodismo del periodismo, no decir lo que está pasando, quedarnos cortos en eso. Desde el punto de vista del periodismo, el segundo error sería decir lo que no está pasando, que también sería un problema. Y desde el punto de vista de las audiencias, que crean que no está pasando algo o que no crean lo que de verdad está pasando. Me parece que nos estamos moviendo en ese riesgo. ¿Y cómo vacunarnos? Pues esta es simplemente una propuesta a partir de la experiencia que he procurado. Aquí resumo lo que acabo de decir. Desde el punto de vista del periodismo están estos dos potenciales errores y desde el punto de vista de las audiencias estas dos potenciales circunstancias problemáticas que nos pueden generar y lo cual lleva un poco de lo que estoy diciendo en el fondo es que todo esto que estamos discutiendo va a tener unas profundas implicaciones políticas en el futuro próximo. Voy a tratar de explicarme de la mejor forma ya en los cuatro minuticos que me quedan para ir terminando o si no después lo discutimos. Entonces una mirada a los hechos de la pandemia. Ya como tal desde la perspectiva. Impacto económico lo hemos hecho el cubrimiento aquí acaban de salir las cifras de caída del PIB en la economía del segundo trimestre 15% 15.1 15.7 casi 16% de caída en el segundo trimestre entonces hemos estado concentrados en eso como que hemos registrado de las acciones políticas pues todo lo que ha hecho el gobierno y las autoridades en temas de endeudamiento impuestos extraordinarios reducción en las tasas de interés por parte del Banco de la República súper agresivos en los mecanismos para facilitar acceso a la liquidez de primera instancia perdón de última instancia ayudas a sectores sociales sin lugar a dudas ayudas de la banca los deudores en el caso de Colombia ha sido súper agresivo también ese programa ayudas a las empresas para el pago de nóminas y créditos con garantías estatal factores de análisis allí el papel de la política fiscal y monetaria esto es aquí es donde yo insisto que esto va a haber esto tiene una enorme carga de profundidad política acceso al crédito hay mucha discusión sobre si los mecanismos de acceso al crédito en la economía colombiana en particular están siendo efectivos o no y una reflexión sobre el tejido empresarial que tenemos ahí hay que sacar alguna conclusión sobre cuál es el tipo de empresariado realmente que tenemos y qué talante mostró durante esta durante esta pandemia sensibilidades el tema del presupuesto ahora mismo estamos discutiendo presupuesto acá entonces toca mirar si es un presupuesto financiado dónde van a salir los recursos se va a venir una discusión sobre una reforma tributaria las primeras de cambio apuntan a que lo que se va a buscar es generalizar el IVA porque de otra parte por el lado de las ayudas a sectores sociales ya se estableció en Colombia justamente por la pandemia una devolución del impuesto del IVA entonces allí ellos tienen un argumento y aquí es donde estoy simplemente planteando el escenario de la discusión donde va a haber un argumento técnico en el caso de Colombia insisto en el que hay una red de apoyo social muy sólida digámoslo o por lo menos con una cobertura importante porque ya son más o menos 10 millones de familias que están recibiendo ayudas en Colombia si eso da para pensar en una generalización del impuesto del IVA con una tasa más baja por ejemplo yo creo que ese va a ser un tema el otro tema tiene que ver sin lugar a dudas en el asunto de los impuestos con las exenciones de las que gozan muchos muchos sectores en Colombia el debate sobre el impuesto al patrimonio está técnicamente superado nosotros tenemos impuesto al patrimonio desde hace mucho tiempo casi que desde el año 2002 entonces aquí yo creo que Colombia tiene un caso para mostrar de medidas insisto extraordinarias que que dan que enmarcan un contexto de debate sobre los asuntos fiscales muy particular y muy puntual va a haber un debate sobre sensibilidades en este de impacto económico sobre cómo van a quedar las empresas y las familias en temas de deuda después de la pandemia y el rol del banco central así como el del sector financiero bueno aquí estos hallazgos son más o menos ya los he mencionado la urgencia de la reforma fiscal el asunto del IVA y la evasión la situación fiscal de las regiones en Colombia eso va a tener que abordarse pronto los líos de los sistemas de transporte Colombia ha hecho un avance importante en temas de transporte pero tenemos un gran problema porque todo el sistema de transporte ha durado más o menos seis meses trabajando o ofreciendo servicio al 35% de su capacidad y una discusión sobre el futuro acerca de la dependencia nuestra de materias primas y de cómo diversificar la canasta exportadora de Colombia quiero hacer énfasis en este en este tema el de los riesgos de enfoque esto es experiencia personal cuando empezamos a hablar de la crisis de esta crisis en particular yo me preguntaba cuál era esta característica y cómo hace uno para comparar las características de esta recesión y identificar su dimensión real y encontré que hay un aporte importante en darle una mirada histórica al asunto hicimos unos ejercicios de comparación con la crisis del 99 que a nosotros nos golpeó súper fuerte y fue la la única crisis que registramos hasta ese momento después de la gran depresión y encontramos elementos de análisis en el 99 la crisis se cosió a lo largo de 4 o 5 años de problemas de política como el aumento en el gasto como una una política monetaria que agudizó el ciclo etcétera etcétera y eso ya al compararlo le da uno elementos de análisis para entender un poco mejor lo que está pasando hoy y de otro riesgo de enfoque es pensar que la crisis es exclusiva que esto solo nos está pasando a nosotros yo creo que hay que aprender a hacer ejercicios comparativos porque eso nos puede llevar a tener un juicio ligero sobre las políticas que se han implementado que sin lugar a dudas pues surgen de un deseo pueden tener sus sesgos de enfoque pero surge con un deseo de enfrentar una situación súper extraordinaria como la que estamos viviendo también hay un riesgo al sesgo de la fracasomanía yo no sé si el concepto de la fracasomanía sea un aquí lo trajo a colación un ex ministro de salud y hoy rector de una universidad muy importante en Colombia la universidad de los Andes Alejandro Gaviria quien menciona que a la hora de abordar los grandes problemas que enfrenta una sociedad existe un gran riesgo de fracasomanía y es pensar que las sociedades no han logrado nada y que todo tiene que empezar de cero y yo creo que nos vamos a poner a prueba en este caso de tratar de sacar algunas conclusiones positivas sobre lo que está pasando desestimar el factor político a mí me parece que es un sesgo gravísimo para nosotros los redactores de economía hay que mirar qué está pasando en el Congreso qué está pasando con esos balances de poder allá porque pues por allá van a pasar las reformas necesarias apenas empecemos a discutirlas desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista del presupuesto desde salud educación todo lo que vamos a tener que abordar allí bueno voy a acelerar no me voy a atener mucho en el caso del impacto del sector salud porque aquí creo que podemos abordar mucho durante la discusión pero yo el hallazgo que yo he tenido básicamente sobre el caso de Colombia es que el sistema ha venido respondiendo tuvimos estamos en el caso de Bogotá enfrentando el pico de la pandemia hasta el momento gracias a Dios no hemos tenido que ver casos extremos de gente falleciendo en las calles etcétera entonces yo creo que el sistema más o menos respondió lo cual no quiere decir que sea un sistema perfecto o el mejor de los sistemas y hay un riesgo de enfoque en particular con la sensibilidad del sector salud que se debe entender y es que la opinión pública está muy sensible la opinión y con toda la razón yo me considero parte de la opinión pública y entonces la relación con el sector salud en este caso resulta particularmente traumática más para por ejemplo las personas que desafortunadamente pierden familiares por cuenta de la pandemia etcétera entonces aquí ha habido esa forma problemática de relacionarse con el sistema de salud no puede ser el único rasero para sacar una conclusión sobre lo que realmente está pasando hay que considerarlo pero claro en Colombia ya vamos para los 16 mil muertos por cuenta de la pandemia y claro eso genera muchísima sensibilidad entre la gente con toda la razón y el tema del impacto social y ya me dirijo a la finalización es básicamente que tenemos que sacar alguna conclusión sobre qué están pensando los estados y qué están haciendo los estados para proteger que Jonathan ya lo planteó con toda claridad para proteger a las clases menos favorecidas y si hay algún hay algún sesgo en las redes de protección social la red de protección social como les digo de Colombia es sólida es con un gran arraigo y con un peso político específico pero vale la pena empezarse a preguntar si las redes de protección social lo que hacen es precarizar la situación de las personas que reciben que reciben los los subsidios o las ayudas del gobierno listo conclusiones muy rápidamente los periodistas producimos contenido y tales contenidos entran en los flujos informativos donde se mezclan con otra clase de denunciados opinión fakes humor etcétera entonces ahí nos tenemos que aprender a mover la pandemia nos mostró un estado de cosas sobre el que hay más interrogantes que respuestas hay que preguntarse a qué clase de denunciados hoy les están copiando las audiencias lo que la gente piensa sobre lo que está pasando dependerá de dos cosas desde mi perspectiva la conclusión que saquen acerca del papel de las autoridades frente a la pandemia y dos el papel del estado en proteger a los menos favorecidos yo creo que esos dos temas son sensibles y van a generar un estado de opinión como le dicen aquí en Colombia acerca de cómo se siente la gente nosotros tenemos elecciones el otro año y estos dos factores van a ser para mí fundamentales bueno vendrá la discusión fiscal todas esas cosas sin lugar a dudas pero estos dos van a marcar un estado de cosas en la mentalidad de la gente lo que tenemos para defendernos es lo mismo de siempre los periodistas me refiero una serie de espacios de plataformas unas técnicas donde divulgamos lo que consideramos está pasando eso tiene que seguir siendo así yo ahí no veo ningún cambio adicional al de tratar de agudizar un poco más el entendimiento pero una de las formas de pisar terreno firme es darle una mirada a los hechos con enfoque amplio miremos antecedentes otras recesiones que hayan ocurrido lo mismo a mí me han pasado dos casos interesantes el primero que ya les comenté de comparar cómo nos está yendo ahorita frente a la recesión del 99 y cuál es la naturaleza de ambas recesiones y dos una reflexión también histórica de la política social me ayuda a entender que Colombia lleva por lo menos 20 años de política social que más allá de si es buena mala regular etcétera está ahí y tenemos que mirarla con un sentido crítico hay que tener un contexto empático el caso de las mujeres en la pandemia es para mí un desastre yo tengo una sensibilidad particular aquí pues porque estoy casado tengo dos niñas y no hago sino ver cómo la pandemia agudizó los temas de género las brechas de género de manera importante en Colombia los que más perdieron empleo fueron las mujeres son las que más les toca estar en el hogar respondiendo por sus oficios y por el oficio del hogar más bien y fuera de eso son víctimas de violencia de género al interior del hogar o sea el caso de las mujeres es hay que detenerse a mirar y hay que tener premisas comparadas qué es lo que le está pasando a los otros países esa mirada también nos ayuda y un mensaje último en medio de tanta digamos de tanto afán de tanta urgencia por informar de producir muchos contenidos al día etcétera vale la pena establecer una una estrategia de reiterar los mensajes los periodistas son muy dados a decir esto ya se dijo esto ya no se sabe no sé qué pero reiterar los mensajes creo que es una estrategia que choca con la noción tradicional de actualidad sí que es el registro diario de acontecimientos pero que nos va a servir a tener un mayor impacto yo con eso termino les agradezco mucho espero no haberme pasado muchas gracias Aldemar si quieres ya podemos dejar para pasar para pasar a las preguntas nos han llegado bastantes preguntas de distintos temas que ambos han abordado pero para comenzar planteo la siguiente pregunta para Jonathan de parte de Shurman nos dice en la sección 4 de su presentación se refería pensé que se iba a referir más específicamente a la protección contra el coronavirus en ese caso cómo combatir la pandemia y al mismo tiempo crear oportunidades económicas para los más desprivilegiados o sea veo los elementos de reactivación pero cómo se puede compaginar detener el virus y dar nuevas posibilidades a la reactivación muchísimas gracias por la pregunta porque me permite dar doble clic a mis ideas que intenté llevar a cabo en 20 minutos que era muy corto en realidad el enorme reto y aquí voy a hacer la coincidencia con una persona de quienes nos acompañan que preguntaba sobre la doble curva y hay un dilema ahí si se cierra la economía para salvar vidas porque en este momento no hay ninguna otra solución más que el distanciamiento social lo que se provoca es una reducción del crecimiento económico bueno ¿cómo compensamos eso? seguimos sin vacuna seguimos sin saber si van a haber más rebrotes entonces lo que tenemos en este momento en la sociedad latinoamericana en su mayoría es que hay mucha gente que no tiene ahorros y que no tiene tampoco ningún ingreso para poder enfrentar ese distanciamiento social si quisiéramos enfrentarlo exitosamente las dos curvas ¿verdad? la de salud la sanitaria no queremos que suban los contactos y no queremos que caigan la economía uno de los elementos para poder contener esto tiene que ver con la protección social y ahí yo proponía la discusión por ejemplo de una renta básica o la ampliación de programas de protección social que lleven ingresos a los hogares que permitan a esos hogares que están en las peores condiciones tener acceso a recursos para alimentarse que no se vean forzados a ir a las calles y por el otro lado que esos recursos en alguna medida incentiven ciertas actividades económicas que tienen que estar permanentes aún en tiempos de esta pandemia como pueden ser algunas producciones agrícolas algunas producciones industriales de alimentos eso debería de ser en el corto plazo es decir ir en este momento de la emergencia para reactivar la economía pero cambiar el modelo necesitamos ir avanzando hacia un sistema de protección social mucho más integral en el que quepan todas las personas en el que no haya grandes burocracias ni grandes barreras para poder acceder a esas garantías y por eso es que uno de los elementos tiene que ver con estudiar la renta básica y cierro con un ejercicio que acabamos de hacer en Guatemala sobre ampliar el bono familia que es el programa que se implementó por la crisis nosotros ya hicimos los cálculos para 2021 para demostrar que no hay tal dilema entre crecimiento y salvar vida y este programa como una inversión de 1.9% del PIB podría generar el próximo año una salida de la pobreza de 947 mil personas este año creemos que van a caer en pobreza en Guatemala 1.2 millones de guatemaltecas y guatemaltecos pero además ese programa podría fomentar el crecimiento económico y generar 150 mil empleos entonces estamos en el reto de tener que hablar sobre qué políticas pueden hacernos cumplir con la protección de las personas y un crecimiento económico más ordenado muchas gracias Jonathan y aprovecho lo último que comentaste para referir una pregunta que nos llega para Aldemar teniendo en cuenta que hay unas personas que viven en la informalidad en nuestros países cuál es el rol de los periodistas para comunicar o divulgar desde la empatía sobre la informalidad y la economía cómo generar una red de periodistas que incorporen un lenguaje inclusivo para todos los sectores de la economía y de la población muchas gracias por la pregunta nos la mandan desde dónde desde Quito un saludo a todos mis amigos ecuatorianos bueno el primer aspecto de empatía es el plantear el tema el enfoque por la experiencia que he vivido durante la pandemia lo primero que hice para encontrar nuevas historias y nuevas narrativas que contar es ponerme en los zapatos de mucha gente apenas logré sacar un diagnóstico muy rápido sobre lo que estaba pasando que era un diagnóstico básicamente con las señales que le llegaban a uno vamos a estar encerrados nadie va a poder salir se cerraron los negocios entonces ya empieza uno a hacer un ejercicio llamémoslo llamémoslo empático de empatía de ponerse en la posición de quienes están en determinadas circunstancias entonces por esa vía llegué en un primer momento en el caso de Colombia a que yo tenía demasiadas personas conocidas que o bien sus negocios y emprendimientos completamente formales pero pequeños de pequeñas proporciones iban a quedar fuera de combate de manera inmediata entonces me pregunté venga y esta gente cómo va a ser entonces el ejercicio empático sin lugar a dudas arranca en el consejo de redacción es pensemos la posición de las personas que se van a ver afectadas en el día a día por una situación tan extraordinaria como esta yo creo que el ejercicio se centra inicialmente en eso hay un enorme problema que ya es un problema logístico para las salas de redacción y es cómo cubrir los temas allí yo y también pongo de presente en el caso de mi país yo he sabido del caso de por lo menos cinco o seis profesionales camarógrafos fotógrafos y colegas del día a día que han resultado infectados y que han fallecido por la enfermedad entonces estamos enfrentando una doble tensión hay que hacerlo de manera inteligente para poder hacer esos cubrimientos porque cubrir informalidad supone hablar con la gente que está en la calle que en el caso de Colombia pues es por lo menos el 50% de la fuerza laboral entonces lo que le diría a mi colega ecuatoriano es desde el consejo de reacción hagan ejercicios de suponer la posición de quienes están en las condiciones más desfavorables primero para advertir en qué lío estamos en qué lío estamos es que eso fue lo primero que hicimos yo me escribí un artículo digamos apenas anunciaron nosotros circulamos quincenalmente apenas anunciaron la cuarentena yo dije no esto para la clase media va a ser desastroso tenemos que hacer un artículo consultando con los expertos pero la conclusión que saqué después de la reportería es hay que regalar plata punto no le pongan a eso ningún otro eufemismo ningún otro hay que regalar plata ya urgentemente hay que llevársela a la gente a las cuentas de ahorros a donde sea entonces es el ejercicio el ejercicio empatía arranca en el consejo de reacción es lo que yo diría de empezar a plantear lo que le ocurre a la mayor cantidad de gente posible en las calles muchas gracias Aldemar otra pregunta que nos llega para Jonathan nos dice Marianela Pineda desde Perú ¿cree usted que bajo el actual contexto la tendencia en la política económica se orientaría a una economía circular? Muchas gracias por la pregunta bueno cuando nos referimos a economía circular estamos hablando de un diseño de la economía basado en la en la comprensión de los límites del ambiente natural y por lo tanto en la mejora de los procesos productivos y de consumo para disminuir los las pérdidas digamos de producción y la pérdida ambiental entonces una salida más humana más favorable al desarrollo tendría que incluir la discusión sobre el ambiente natural nosotros dentro de los cinco elementos proponíamos ese compromiso ambiental porque requiere un cambio en la estructura de producción y el fomento de la innovación tecnológica y científica para poder llevar ese cambio en las relaciones con el ambiente a sectores que hoy pues no están vinculados a ninguna regulación mucho dentro del agro y de la industria que prácticamente tendría que cambiar pero también es un buen negocio hacerlo porque genera más empleo porque va a ser la producción de América Latina mucho más competitiva y le agrega mucho valor además de bueno de los dividendos sociales de vivir en estados más ambientalmente sostenibles ahora perdón solo una cosa más la la salida menos compleja en este momento de la crisis es la explotación más rápida de recursos naturales han visto ustedes los precios del oro a nivel internacional se han incrementado veíamos los mapas de los procesos de distanciamiento en China como habían reducido la la polución en el mundo pero sabemos con la crisis de 2008 que después de los momentos de bajo de baja producción estos países suelen poner toda la como decía Alemar toda la carne en el asador o sea todos los insumos en la producción y volvemos a tener muy malos niveles de de condiciones ambientales esa sería una salida fácil pero es la salida más dolorosa en términos de desarrollo muchas gracias al de martes de facebook nos llegan dos preguntas que se pueden complementar de Mónica Pardo y de Raquel Sapien nos dicen ¿cómo ves la agenda mediática? ¿se está visibilizando lo relevante o no hay suficiente espacio? y también nos preguntan ¿qué se puede hacer para dar visibilidad a noticias positivas cuando al tratar temas económicos en la pandemia la mayoría son temas negativos? Bueno vamos en orden a la primera pregunta en general el ambiente para los contenidos periodísticos hoy es digamos lo menos agresivo en el siguiente sentido nosotros utilizamos unas técnicas y utilizamos nuestras plataformas para decir lo que está pasando y la gente no nos cree que eso esté pasando o no esté pasando porque está esperando siempre que nosotros tenemos una segunda agenda estamos con los poderosos entonces tenemos una dificultad natural en este contexto tan lleno de cosas hoy es más efectivo el comunicado de un youtuber de alguien en twitter etcétera de un opinador serio sin lugar a dudas no quiero no quiero generar una escala de valores sobre qué es lo que si vale o no pero en general los periodistas estamos enfrentando esa dificultad lo dije en la presentación yo creo que tenemos que reiterar los mensajes uno seguir haciendo el oficio como lo venimos haciendo contrastando fuentes buscando teniendo empatía como preguntaban desde Ecuador en los enfoques porque ese sí es un riesgo para el periodismo económico es el de no ser empático sí y en circunstancias tan críticas como esta yo sí creo que hemos logrado un cierto nivel de empatía entendiendo por ejemplo la respuesta en Colombia para la protección social fue relativamente rápida el gobierno nacional dice que logró llegar o incorporar a la red de protección social por lo menos a tres millones de familias más en muy corto tiempo y a esas familias se les logró reemplazar el ingreso perdido por la pandemia entre el entre el 40 y el 92% más o menos en términos generales ha sido una política más o menos efectiva entonces lo primero es ser empáticos y lo segundo reiterar los mensajes insistir en los mensajes no dejar que las cosas pasen porque el esfuerzo periodístico lleva a eso la me recuerda la segunda pregunta porfa creo que en parte ya la respondiste pero era hacia cómo visibilizar historias o temas positivos dentro de la cobertura que se hace del periodismo económico mira yo me yo me sumé en su momento ya ahorita estamos bajando un poco la guardia pero yo consideré desde el principio que la prioridad tenía que ser pues en la discusión en la sala de reacción planteé no la prioridad tiene que ser la pandemia punto hasta que salgamos de esta ya después ahora la posibilidad de mirar los temas positivos yo creo que ahorita la gente tiene tantos niveles de incertidumbre que lo que más está buscando es información cierta sobre lo que pasa en la pandemia y en qué momento lo vamos a hacer por ejemplo en los artículos que yo hice sobre la sobre la pandemia y su impacto en la economía después de contrastar con los expertos y todo eso me sumé a la teoría de que más o menos hacia finales de agosto el país iba a estar enfrentando el pico y en septiembre iba a empezar a normalizarse más o menos por fortuna los que leyeron ese artículo se hicieron más o menos a una idea a una idea de lo que estaba pasando lo que ocurre es que ningún mensaje positivo puede tener impacto si tú tienes una pandemia de por medio si se te atraviesan 16 mil muertos en el camino es imposible ¿cómo es que decimos acá? dorar la píldora ponerla en otro torno es muy difícil lo que hay que hacer es realistas estamos enfrentando una pandemia que ha dejado en el caso de Colombia 16 mil muertos en el caso del mundo no me acuerdo en cuánto van no tengo el dato y esa es la realidad tenemos que enfrentarla y lo positivo sería apuntar a buscar soluciones reales para la gente sobre todo para los menos favorecidos otra pregunta que nos llega para Jonathan de Moisés Navarro desde Perú nos dice uno de los argumentos en contra de los impuestos a las grandes ganancias es que puede ser inconstitucional pues podría imponerse carga tributaria dos veces a un mismo ingreso ¿cuál es la mejor forma de aterrizar esto a un nivel operativo? bueno sí efectivamente cada hay que leer cada marco legal en los países de América Latina para saber cómo operarlo pero yo diría que en la gran mayoría de países se pueden incrementar los tramos del cobro del impuesto sobre la renta que tienen un límite y se pueden hacer que ese impuesto sobre la renta capte los recursos de aquellos que tienen las mejores rentas eso puede ser para empresas o para personas individuales podríamos decir que se podría incrementar el impuesto sobre la renta para utilidades de empresas que hayan superado el millón y medio dos millones de dólares y en el caso de personas se podría incrementar uno o dos tramos del impuesto sobre la renta para personas que reporten ingresos anuales superiores a 50 mil dólares por ejemplo pero esa sería una buena alternativa porque no implicaría una doble tributación sino un cambio sobre un impuesto que ya es existente y que es válido constitucionalmente nos pregunta Jorge Ramos Luzano ¿qué reflexión puede hacer el doctor Mengos sobre cómo la corrupción agudizará la crisis en los países de la región como es el caso de Honduras? Muchísimas gracias por la pregunta conozco muy bien Honduras he viajado muchas veces a lo largo de mis 15 años en el ICEF y en realidad pues Honduras se podría denominar un estado cuyo sistema operativo tiene relación con la corrupción de hecho así ha sido explicado en muchas ocasiones si es cierto que el incremento de gasto público y de acciones del estado en contextos de caminos amplios a la corrupción pueden incrementar esos caminos y pueden terminar siendo procesos que más que beneficiar a la economía y a la sociedad van a beneficiar a una gavilla que administra el poder público es por eso que uno de los compromisos dentro del ámbito fiscal tiene que ver con una mejora de la transparencia y por supuesto con lograr acuerdos sociales que permitan luchar contra esa corrupción aumentar las posibilidades de probidad y cambiar la estructura que hoy abre los caminos a esa corrupción me temo que hay sociedades como la guatemalteca la hondureña en donde este elemento de corrupción dificulta por completo incluso la legitimidad para hablar de reformas estructurales de gran calado Aldemar y sobre este tema me gustaría preguntarte desde el periodismo económico cómo se podría visibilizar los casos de corrupción que se han dado con la llegada de la pandemia o que se han multiplicado de alguna manera qué tipo de estrategias podrías recomendar a periodistas que investigan esto en específico la pandemia suspendió los términos en muchos sentidos suspendió los términos de la agenda en muchos sentidos yo creo que nos ha robado una gran cantidad de energía a las salas de redacción entonces lo primero es volver a poner el tema en la agenda en las actuales circunstancias habría yo creo que un ambiente mucho más favorable para todas estas clases de investigaciones porque realmente ante un un choque como el que estamos viviendo actualmente todos los países ver que alguien aproveche esa circunstancia para hacerse a recursos pues yo creo que va a generar el mayor de los rechazos mayor que el que podría generar en cualquier circunstancia no yo creo que es hora de que empecemos a como a tomar un aire después de estos cuatro o cinco meses super agitados es muy difícil en condiciones de encierro hacer un buen manejo de fuentes yo creo que ahí todavía tenemos unos desafíos hay que empezar a normalizar eso paulatinamente porque eso nos impide en buena medida los huérfanos de poder como dicen que son algunos la fuente primera para casos de denuncia o seguir el dinero de la corrupción pues son acciones que hay que hacerlas en el campo y ahorita hay muchas a la reacción que desafortunadamente está cumpliendo con las cuarentenas etcétera yo creo que es que toca volver a poner en la agenda los temas y en el caso de Colombia por ejemplo recientemente el gobierno sacó otros cuatro coma cinco cuatro coma siete billones de pesos es decir unos mil quinientos millones de dólares para fortalecer el sector de salud siempre ha habido mucho ruido sobre lo que está pasando entonces empezar a encontrar focos específicos donde uno cree que pudieran empezarse a dar las cosas entonces es una mezcla de reactivar la acción periodística llevarla un poquitico hacia la normalidad con manejo de fuentes con volver a ir a los sitios etcétera paulatinamente insisto y dos poner el ojo en nudos específicos donde se puedan estar dando cosas en el caso del sector salud hay que ponerle el ojo en Colombia en las primeras de cambio se le puso el ojo a la asignación por parte de los mandatarios locales aquí los alcaldes y los gobernadores sobre a quien le asignaron la entrega de ayudas y se encontraron ciertas cosas entonces es como digamos un poco es seguir en lo mismo tratar de volver a la normalidad desde el punto de vista del enfoque y desde el punto de vista de la acción periodística como tal muchas gracias Karen Bravo desde Sinaloa México nos pregunta ¿los gobiernos pudieron tomar acciones de prevención para intentar minimizar el impacto de la pandemia en la economía teniendo en cuenta que en Latinoamérica el virus llegó meses después de que en otros países ¿podrían ellos pudieron ellos prever lo que ocurría? bueno yo si me permiten quizá lo más importante es que la mejor prevención para enfrentar este tipo de pandemias es una prevención que se hace estructuralmente es contar con sistemas de salud que tengan la capacidad de atender a cualquier tipo de enfermedad eso no lo tienen la gran mayoría de países de América Latina y el otro elemento es prever crisis económicas que significa que las personas tengan algún tipo de ahorro que las empresas o que el sistema de protección social tenga capacidad para poder enfrentar esto pocos países en América Latina cumplían con esas condiciones y no yo diría que no están capacitados ahora mismo tampoco para seguir intentando detener y mitigando los efectos económicos y sanitarios de esta crisis eso requiere un debate mucho más estructural que enfrentar la emergencia yo quisiera decir algo allí bueno lo primero es que esto tomó insisto tomó a todos por sorpresa en el caso de Colombia algunos le criticaron al gobierno nacional y al gobierno local de Bogotá no haber cerrado el aeropuerto más pronto pero yo digo en un escenario también siendo un poco empático en un escenario en el que uno no tenía ni idea cuál era el vehículo de transmisión sobre mucha incertidumbre acerca del del virus mismo eso podría justificar algunas demoras no las cosas que uno vio exageradas en otros países donde ya le quitaron importancia al virus y que eso era una gripita decían algunos etcétera pero si cierto margen los gobiernos perdieron cierto tiempo porque justamente estaban enfrentando una cosa completamente novedosa en el caso de Colombia yo lo que veo es que reaccionaron relativamente rápido con con ayudas aunque muchas de esas ayudas se demoraron pero pero digamos ahí insisto en la faceta política del tema yo creo que cuando la gente se siente y mire para atrás y esto es la gente de a pie y diga qué fue lo que hizo el gobierno con la pandemia lo hizo bien o mal va a sacar una conclusión y eso se va a empezar a notar lo mismo en la opinión de la gente lo mismo respecto de si recibió ayudas o no por parte de los de los gobiernos hacia futuro la elección que queda aquí en Colombia ya estamos dando el debate sobre cómo implementar una renta básica universal que desde mi perspectiva tiene un piso ya elevado digamos ya tenemos una red de protección social que llega a 10 millones de familias la pregunta que es una pregunta de carácter político es uno cómo convierte esos recursos que son más o menos 11 billones de pesos en Colombia es decir unos 3 mil o 4 mil millones de dólares disponibles todos los años en redes de protección cómo convierte uno esos recursos y los fortalece y los lleva hacia la renta básica pero lo que sí es claro es que los países de Latinoamérica tienen que ponerle el ojo y ese es el debate futuro próximo es cómo creamos o fortalecemos creamos si no hay o fortalecemos si hay las redes de protección social para esta clase de choques y dos cómo las vamos a financiar eso sí e insisto yo creo que instaurar un impuesto al patrimonio va a ser una Colombia ya lo tiene y supuestamente se iba a acabar el otro año creo que obviamente en la próxima reforma tributaria lo que hacen es renovarlo y eso va a formar parte va a ser una discusión política súper interesante digamos sobre cómo va a recaudar recursos el Estado y a qué los va a aplicar ese es el núcleo de la discusión que se nos viene ahorita yo miraría eso como positivo si no se abordan esos temas apague y vámonos de acuerdo en esa misma línea nos llegaba un comentario de Leonardo Díaz que decía de acuerdo con las cifras del actual presupuesto 2021 en el sector de defensa tiene tiene junto con Hacienda unos incrementos de 2.5 a 4 billones respectivamente en tanto que el sector salud creció en 745 mil millones el agro pocos recursos por debajo del medio billón con estas cifras se podría plantear que existe un compromiso del Estado con reactivar el sector productivo y mejorar la salud y en ese mismo sentido también Gloria Mejía nos había mencionado ¿no creen que esta crisis de salubridad ha elevado la urgente necesidad de orientar el gasto público hacia la investigación para industrias de tecnología y otras industrias avanzadas en América Latina? en base a estas dos preguntas ¿cuáles creen ustedes que podrían ser esos sectores o esos cambios que deberían verse desde ya en presupuestos del próximo año de estos países y cómo al demás pues desde el periodismo se puede hacer seguimiento a este tipo de datos? Dale Jonathan Muchas gracias Bueno, nosotros en ICEFID decimos que los presupuestos públicos son el reflejo del tipo de sociedad que se quiere construir y en ese sentido cuando revisamos los presupuestos de cualquier Estado nos damos cuenta qué derechos se están protegiendo qué derechos se quedan afuera a quién se está privilegiando qué sector se quiere motivar no voy a valorar cada uno de los presupuestos solo creo que en función de la discusión que teníamos en el punto 4 de la presentación en este momento deberíamos estar enfocando los presupuestos a mejoras en el sistema en el subsistema público de salud tanto mejoras en la cobertura como en la calidad de ese subsistema en el caso de educación recuérdense que muchas niñas niños y adolescentes latinoamericanos no tienen acceso a redes ni a radio siquiera que les permita continuar sus estudios y ahí hay un reto muy grande para cambiar el modelo rápidamente y no perder coberturas necesitamos también hacer de la protección social un elemento que sea un piso para toda la población y ahí requiere recursos porque la voluntad política tiene que tener cara de recursos en el presupuesto y también deberíamos de estar hablando en algunos procesos de reactivación económica todavía estén ya claras las normas sanitarias para ciertos sectores que quisiéramos motivar el sector agrícola y el sector industrial logran generar bastantes empleos pero necesitan hoy nuevas normas de convivencia para que acepten todos los temas sanitarios y finalmente en la parte de ingresos si es cierto que este año se permitió un incremento importante en la deuda pública pero muchos países ya llegaron al tope al límite del saldo de la deuda pública y necesitan hablar urgentemente de cambios impositivos o de otras formas de financiamiento más baratas como podrían ser los financiamientos a partir de la banca central muchas gracias bueno yo respecto a eso yo considero que el debate si hay algún tema por lo menos en el caso colombiano yo creo que también pudiera considerarse en general esta afirmación si hay un tema al que no le ponemos mucho cuidado a los periodistas económicos es a la discusión del presupuesto y es el gran lo que dice Jonathan es la gran discusión sobre para dónde va la plata y la política son recursos en inversión en determinados sectores en el caso de Colombia yo creo que está dado el clima justamente para que demos un gran debate en ese sentido tenemos el asunto de que entramos en la recta final ya para elecciones presidenciales el otro año entonces uno allí sabe que en año electoral ciertos mensajes no calan y entonces llevar una reforma tributaria al Congreso podría terminar siendo un mal momento tal vez para hacerlo pero yo creo que van a tener que hacerlo porque en 2022 ya la situación va a ser compleja este año lo pasamos con más deuda etcétera pero ya en el 2022 tienen que salir recursos de algún lado entonces yo creo que el escenario es ese a quien pregunta es cómo hacer para llevar más recursos allá no es que toca generar una conciencia tiene toda la razón cuando hace la comparación con el tema de defensa por ejemplo en Colombia un país que está procurando superar la página de la violencia pues tendría todo el sentido que uno destinara menos recursos a defensa y más recursos a otros rubros tenemos un problema que también es un problema de carácter político y son las enormes inflexibilidades del presupuesto una parte muy importante de recursos yo diría que por lo menos una tercera parte de los recursos del presupuesto anual se van directamente para las regiones y esos recursos son intocables o sea que también hay una responsabilidad un debate al interior de las ciudades y al interior lo llamamos acá de los departamentos que es la la siguiente división administrativa sobre en qué nos gastamos la plata entonces eso se ve en las urnas eso se ve en las urnas y eso se tiene que por eso es que digo yo que la gente de esta pandemia va a salir con una idea sobre el rol que juega el estado sobre qué es lo que hay que cambiar o no y hay que andar atentos a cuáles son esas conclusiones que sacan porque no hay ninguna otra forma distinta a la política misma para que las prioridades de gasto cambien no hay ninguna otra forma porque eso se discute en el presupuesto general de la nación muchas gracias a ambos y pues se nos acabó el tiempo pero nos queda para una pregunta más aprovecho y tomo esta pregunta de Gloria Mejía que nos hace el de Venezuela que creo que puede ser una buena forma de un poco concluir lo que hemos hablado en este seminario de ayer cómo podrían reinventarse los países de América Latina y el Caribe desde una perspectiva propia y originaria que supere la visión fragmentaria y las condiciones de pobreza de las mayorías si quieres Jonathan para comenzar muy bien muchas gracias bueno qué rápido se nos fue el tiempo y ha sido todo un gusto estar aquí con ustedes platicando creo que necesitamos regresar a los años 50 del siglo pasado en el que hubo una conciencia sobre la posibilidad de una América Latina que funcionara de manera endógena creando sus propias líneas de desarrollo y de posibilidades de bienestar social toda esta mirada de Previch por ejemplo sería muy útil retomarla en el contexto actual pero lo más importante en ese proceso de repensar América Latina es la conciencia que puedan tener los ciudadanos para empujar una discusión más humana sobre el futuro y yo creo que ahí los medios y personas como Aldemar y ustedes que están trabajando en los medios de comunicación necesitan ayudarnos a los ciudadanos a comprender que si hay alternativas Margaret Thatcher patentó la idea de que no hay alternativas en todo el proceso de reestructura neoliberal del mundo lo cierto es que siempre van a haber alternativas y lo justo es que esas alternativas tengan en el centro a las personas a las mayorías pero si esas mayorías no reconocen que hay posibilidades de cambio es muy difícil poder avanzar en una senda diferente yo me temo que América Latina por lo menos el centro de América está perdiendo hoy muchos grados y mucha de la institucionalidad democrática creo que también países como Colombia Ecuador se están viendo enfrentados a un debate sobre la sociedad que va más allá de la pandemia o va más allá de lo económico y que se trata de cómo va a ser la civilización de América Latina del futuro el reto es que tenemos que hablar tenemos que reflexionar más y tenemos que sentarnos a construir esa América Latina en la que quepamos todos y quepamos bien pero bueno que este sea solo un punto de partida para seguir hablando no de nuevo también antes de responder agradecer a todos por su participación a Jonathan por todas las ideas que planteó súper interesantes y a la fundación pues por darnos esta posibilidad bueno obviamente de aquí no va a salir la respuesta sobre qué es lo que hay que hacer yo solamente voy a a enunciar algunas líneas de lo que considero una primera cosa es que yo creo que los países tienen que sacar alguna conclusión acerca de su de su oferta de su oferta exportadora digámoslo así y sacar alguna conclusión sobre qué pasó con con todos los recursos naturales que hemos explotado en los últimos años sacar alguna conclusión positiva negativa para cambiar eso y pensar en en a qué nos vamos a dedicar si no es petróleo carbón níquel los las materias primas los commodities básicos que realmente yo hago la conclusión en perspectiva y no nos han aportado mayor cosa que flujo de caja digamos eso no eso no se convirtió en capital humano eso no se convirtió en en infraestructura nueva etcétera estamos en eso y ahí hay que sacar unas conclusiones que tienen que cambiar y hacia futuro sin lugar a dudas hay que pensar en en y eso es una discusión política insisto eso no no sale pues aquí uno lo que hace es plantear las ideas y todo eso se tiene que dar en el congreso en los consejos de las ciudades en las asambleas eso se tiene que dar una discusión sobre el tema pero la agroindustria me parece que es el futuro para todas en Colombia tenemos frontera agrícola por por explotar enorme y mejorar productividades etcétera yo creo que hay una cosa una cosa por hacer y y mucho en en tecnología y en educación y en ciencia hay que cambiar esas cargas en los presupuestos para que eso se empiece empiece a notar y una lucha frontal contra la corrupción porque eso sí le roba mucho espacio a a a las buenas inversiones muchísimas gracias a ambos y a todas las personas casi 100 personas que nos han acompañado en esta jornada para este último seminario taller del ciclo sobre periodismo desigualdad y pandemia que hemos desarrollado en las últimas cuatro semanas con Oxfam y la fundación GAO para quienes tal vez se han perdido otro de los seminarios recuerden que en nuestra página de YouTube de Fundación GAO pueden encontrar las grabaciones de los últimos dos seminarios y este estará en un rato disponible también invitarlos a que estén pendientes de próximas actividades en la página de la Fundación GAO así como en nuestras redes sociales y a los periodistas que nos ven por aquí los invitamos a postularse al taller Desplazamiento Forzado Cómo Cubrir el Caso Centroamericano y al taller de Innovación para Periodistas que estarán cerrando su convocatoria el próximo 24 de agosto muchísimas gracias nuevamente a todos recuerden que estos seminarios quedarán disponibles para que los puedan ver nuevamente así como unas reflexiones que nuestros periodistas invitados han hecho en las últimas semanas también junto a esas reflexiones encontrarán las presentaciones que muchos nos han preguntado si pueden tener acceso a ellos entonces todo esto estará disponible en la página web de la Fundación GAO muchísimas gracias al Demar y Jonathan ha sido un gusto estar con ustedes en este seminario taller y pues muchísimas gracias a Oxfam por abrir este espacio junto a la Fundación GAO para estas conversaciones un placer muchas gracias gracias